Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de DobleClick Tutoriales. Hoy os traigo una novedad y es que Amazon Prime ya está disponible para Windows 10. Así que nada, al finalizar el vídeo, dadle a like, suscribiros, compartid y dejadnos un comentario con vuestra opinión. Y ahora sí, toma al asiento que empezamos. Bien, en primer lugar y para descargar Prime Vídeos, lo que tenemos que hacer es abrir la tienda de Microsoft. Por lo que haremos clic en el botón de inicio y luego escribimos tienda. Aquí tenemos la Microsoft Store, que la vamos a abrir. Y desde aquí será donde vamos a descargar la aplicación. Como veis, por ejemplo, a mí ya me aparece aquí Prime Vídeos por Windows, pero si nos aparece, podéis venir aquí arriba a la derecha, sobre el botón de buscar, y escribir Prime Vídeo. Que veis que ahí ya sale la aplicación original. Hay otras, pero la original es la que tiene el icono de Prime Vídeo. Pinchamos sobre ella y vemos que ya nos dice que está desarrollado por Amazon, por lo que es la aplicación oficial, y haremos clic en obtener. Como veis, es gratuita, no tiene ningún coste, lo único que sí que tendréis que pagar por la suscripción de Prime Vídeo. Nada, pulsamos sobre el botón de obtener. Esta opción no estaba disponible hasta hace poco. Y vemos que ya empieza a descargar. Estaba, si habéis llegado a ver alguna vez, estaba disponible la aplicación, pero no se podía descargar. Así que nada, ahora ya, a día de hoy ya lo está, así que podemos disfrutar directamente con la propia aplicación sin necesidad de tener que acceder a través del navegador. Vamos a esperar a que acabe la descarga y procederemos a su instalación. El tiempo de descarga, como sabéis, dependerá de vuestra conexión a Internet. Como veis, ya ha acabado la descarga, ahora está ya instalando Prime y ya está completado. Perfecto, pues ya lo tenemos aquí. Podemos, si querés, en la notificación, anclarla al inicio para tenerla disponible o directamente iniciar. Yo la voy a anclar al inicio para tenerla disponible. Vemos que aquí, me aparece aquí arriba. Pues voy a cerrar la tienda y hacemos clic en la aplicación. Perfecto. Y ahora aquí nos pedirán los datos de nuestra cuenta de Amazon para pasar a poder utilizarla. Notar la bienvenida, seleccionamos el país o la región y hacemos clic en Identificarse. Como veis, ya nos sale la sesión de Amazon para establecer nuestra contraseña y nuestra dirección de email. Vamos a proceder a escribirla. Y una vez todo escrito, haremos clic en Iniciar sesión. En caso de no tener cuenta en Amazon, en la parte de abajo os da la posibilidad de crear vuestra cuenta en este mismo momento. Perfecto. Perfecto. Y ya, una vez iniciada la sesión, ya tenemos aquí todas las películas, las recomendaciones, como si estuviésemos con la propia aplicación del móvil. Por lo que podemos desde aquí poder ver películas, series, con la aplicación de Amazon Prime Video para Windows. Y nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y veros en los próximos vídeos. Ahora aquí a la derecha os dejo el botoncito para suscribiros. Y a la izquierda os dejo un vídeo recomendado que espero que os guste. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.